Bésame, bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Un besito, dos besitos, tres besitos Un besito, dos besitos Recuerdo la primera vez, cuando todo comenzó, yo pensé que te iba a hacer saludos y adiós, pero cuando la besé, dijeron no te gustó, la ronda anda me acompañó en la mano de Dios. Cuando tú te respondes, cuando mi libro de la instrucción a la repos, ponte lo que quedó, te costó, de vivir en casa porque estamos presentando. Bésame, bebé, la primera vez, bésame, bebé, la primera vez. Un besito, dos besitos, tres besitos, un besito, un besito, dos besitos, tres besitos, un besito. Bésame, bebé, la primera vez, bésame, bebé, la primera vez. Bésame, bebé, la primera vez. Bésame, bebé, la primera vez. Bésame, bebé, pasé la madrugada pensándote y imaginándote que te tenía ya frente a mí. Ay, desde la mañana todavía pensándote y mira cómo te conseguí. Hacerte manejores y no recibí ninguna respuesta. No, 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 no. Por la primera vez, yo recuerdo que tú me has besado y me llevaba mal, se lo meterías en el cuento, macho, cuando me iba, me desaba por masa y me rechó, me la seco para comienzo, y mira que viajo por el mundo entero, quiero que sepas que tú eres la mujer más caliente, la que me hace sentir contento. Bésame, bebé, la primera vez. Un besito, dos besitos, tres besitos. Un besito, un besito, dos besitos, tres besitos. Bésame, bebé, la primera vez. 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 Bésame, bebé. Bésame, bebé. Bésame, bebé. Bésame, bebé. Bésame, bebé. Bésame, bebé. Bésame, bebé.